A mis dieciséis Se encontraban en la misma situación Y después yo vi Cómo iban cambiando sus maneras de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos son sonrientes Muy felices menos yo Hoy mi soledad Cada vez más triste y más oscura pueden ver Y a esta edad Aún me preguntan mis amigos Es tan triste responder Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco soñador no más Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Siempre lo esperé Pero nunca pude encontrar ese amor Siempre lo busqué Y en todas partes que buscaba Ese amor nunca llegó Hoy mi soledad Cada vez más triste y más oscura puedes ver Y a esta edad Y a esta edad Yo no nací para amar Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco soñador no más Tan solo fui un loco soñador no más Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Y a esta edad Y a esta edad Y a esta edad